Espacio Sonoro Espacio Sonoro La trigueña encarnación, cuando se pone a bailar, no hace más que tararear, lo que el conjunto interpreta, su compañero Tomás, como la conoce bien, le dice con grandes fe, cuídate que va a llover, porque no puedes correr, por lo estrecho del vestido. Espacio Sonoro Cambia el paso, que se te rompe el vestido, cambia el paso, que se te rompe el vestido, tú no te has puesto a pensar en el pantalón que usas, tú no te has puesto a pensar en el pantalón que usas, que si se llega a mojar, se convierte en una trusa, y cambia el paso, que se te rompe el vestido, cambia el paso, que se te rompe el vestido. La trigueña encarnación, la que baila muy sencillo, la que baila muy sencillo, baila en un solo ladrillo, con su ritmo y retozón. Cambia el paso, que se te rompe el vestido, cambia el paso, que se te rompe el vestido. Cambia el paso, que se te rompe el vestido. Cambia el paso, que se te rompe el vestido. Espacio Sonoro 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 Cambia el paso, se te rompe el vestido Cambia el paso, se te rompe el vestido